Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita Que todo lo que nos pasó fue por mi culpa Ya no esperaré esta vez para que cambies Porque ya me decidí esta vez Esta vez me quiero yo a mí misma Ya no voy a ser la que siempre te espera Ya no puedo estar sin que me quieran Me voy a prometer no seré la misma mujer Las promesas, las promesas son para mí misma Ya te mandé Muy lejos de mi vida Todo lo que me hiciste Ya no me lastimas Ya buscarás con quién Llévate tus cosas también Pues ahora según yo Esta es tu despedida Solita, solita Ay, te digo que solita Me siento bonita Solita, solita Ay, te digo que solita Me siento bonita Pero nunca calladita, no Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita Que todo lo que nos pasó fue por mi culpa Ya no esperaré esta vez para que cambies Porque ya me decidí Porque ya me decidí Esta vez, esta vez me quiero yo a mí misma Solita, solita Ay, solita, solita Ay, solita, solita Ay, te digo que solita